Una empresa estadounidense investiga para crear un sustituto de huevo completamente vegetal denominado, Bayondex con las mismas propiedades y el mismo sabor de ese alimento. El nuevo producto será más económico, sano y ecológico. El objetivo es elaborar un sustituto perfecto para poner fin a la crueldad hacia los animales de granja. Las gallinas permanecen encerradas dentro de una jaula, nunca ven el sol, reciben enormes cantidades de alimentos y antibióticos. Señala Jostetrick, director ejecutivo de la compañía. La empresa analiza el huevo sistemáticamente para obtener mejores resultados. Los biólogos aspiran a suplantar los componentes del huevo a un nivel molecular con verduras. Hemos llevado a cabo miles de pruebas con cientos de especies de plantas, siempre buscando el preciso perfil funcional que coincida con el del huevo, dice Jostetrick. La empresa ya ha elaborado huevo en polvo para productos de panadería. El millonario Bill Gates hizo una prueba y no pudo distinguir entre una magdalena elaborada con el sustituto y otra con el producto natural. El siguiente paso es crear huevos revueltos.